Tu Gobernación informa A 5 kilómetros de Comarapa, arqueólogos de la Gobernación encontraron cimientos de piedra de lo que sería una fortaleza prehispánica y trabajan en su habilitación como uno de los sitios turísticos de esta población, rumbo a sus 400 años de fundación. Este sitio en el que actualmente estamos es el sitio Tuquipaya, una fortaleza donde vivía toda la gente que habitaba aquí. Tenemos este centro, es un centro donde se guardaba semillas, un centro muy importante y también se hacía como un punto de vigía. Estamos conectados justamente ahora aquí por los caminos reales que transitaban tanto a los cuatro puntos cardinales realmente. Entonces el sitio Tuquipaya es un sitio complejo. Todo este potencial arqueológico que tiene todo el municipio nos está demostrando que aquí realmente sí se desarrolló una civilización muy importante y como labor nuestra va a ser justamente identificarla, posteriormente darle un nombre y darle su área justamente de ocupación y también temporalidad con fechamiento de radiocarbono 14 que vamos a hacer. Además, se están registrando otros sitios arqueológicos para conformar un circuito de atractivos turístico-arqueológicos. Este hallazgo se suma a otros sitios arqueológicos como las ruinas de Tuquipaya, que fueron declaradas Patrimonio Nacional en 1972, pero que están totalmente olvidadas, o la Callanca Incaica de Pulquina, que conserva muros de hasta cuatro metros de altura. Así también, otros de los sitios identificados por los arqueólogos de la gobernación son las escaleras que serían parte del Camino Real, o Peabirú, que según las crónicas de la época de la conquista, fue utilizado por los incas y posteriormente por los conquistadores españoles para recorrer de este a oeste. Desde el 2006 hasta la fecha, hemos invertido más de dos millones de bolivianos en sitios arqueológicos. Los últimos hallazgos serán entregados próximamente en conmemoración a los 400 años de Comarapa. Tu gobernación informa.